Alimentos que suben el ánimo y mejoran el humor. lista de alimentos beneficiosos para aumentar el estado de ánimo y mejorar el humor, ayudándote a ser mas feliz gracias a que liberan serotonina y continen triptófano. cada día es muy común, habitual e incluso se ha llegado a considerar como normal, que muchas personas se sientan estresadas o ansiosas. el ritmo de vida que llevamos nos impide descansar y desconectar un poco de nuestra rutina, lo que a la larga es estrés diario puede llegar a convertirse en serios problemas de salud, disminución de las defensas, aumento de las infecciones, nos ponemos enfermos habitualmente de gripes o resfriados, sentimos molestias estomacales. por ello es sumamente importante llevar un ritmo de vida tranquilo, alejándonos por tanto del nerviosismo, del estrés y de la ansiedad, en definitiva, la clave está en saber manejar las emociones. por otro lado, la alimentación diaria es igualmente fundamental, ya que aquello que comamos cada día será clave no solo en nuestra salud, sino también en nuestro propio estado de ánimo, pudiendo mejorarlo o simplemente alterarlo a negativo. los alimentos que suben el ánimo cuentan en su composición con una serie de nutrientes esenciales capaces de fomentar la liberación de la serotonina en nuestro organismo, como de buen seguro sabrás, la serotonina es una sustancia que mejora nuestro ánimo al mejorar la sensación de bienestar y placer. también destacan los alimentos con alto contenido en triptófano, aminoácido precursor de la serotonina, y los ácidos grasos esenciales, los cuales mejoran la formación de neurotransmisores en el cerebro. frutas, plátanos y kiwis. frutos secos, nueces, avellanas, almendras, cacahuetes, higos secos, pistachos, dátiles y uvas pasas. cereales naturales, sin aditivos. semillas, semillas de girasol y semillas de calabaza. legumbres. especias, nuez moscada. lácteos y quesos. plantas, onagra. por otro lado, debemos tener en cuenta que alimentos nos serían recomendables a la hora de mejorar nuestro estado de ánimo, precisamente porque reducen los niveles de serotonina, especialmente cuando estos son consumidos en exceso. deberíamos evitar o reducir de nuestra alimentación los siguientes, alcohol. bebidas ricas en cafeína y el café. azúcar refinado. también debes recordar la importancia no solo de seguir un estilo de vida saludable, sino de practicar ejercicio físico de manera regular cada día, el cual te ayudará a disfrutar de una vida mucho mas sana, y sobre todo te hará mas feliz.